En las pocas veces que el hombro orquesta de este canal repisa Twitter, porque lo que posteamos en Twitter es básicamente reposteo de lo que pasamos en Instagram, nos encontramos con un pedazo de hilo escrito por Fernando de Córdoba, quien de manera sucinta pero a la vez magistral reseñaba aquellos proyectos televisivos abiertos que no alcanzaron a emitirse en España. Y así fue como nos dijimos, ¿y en Chile hubo casos de este tipo? Y la respuesta a esta pregunta es, ¡obviamente que sí! A pesar de que la televisión en Chile tuvo un progreso algo detenido, aunque no tanto como el que se vio en España y otros países europeos, eso no fue impedimento para que hubiera una cantidad respetable de casos de canales que desaparecieron en Santiago, de canales que también desaparecieron en regiones, y ahora en este nuevo video de Anecdotario No Tan Secreto presentamos 7 canales abiertos chilenos que no pudieron salir al aire. Así que sin más preámbulos ni entrados de lenguas ni soponcios, ¡comenzamos! Para iniciar el recuento nos sumergimos en los inicios de la televisión por aire en nuestro país. Luego de que en 1957 la Universidad Católica de Valparaíso iniciara emisiones televisivas por abierto, aunque inicialmente en plan experimental, surgió la inquietud por darle un marco regulatorio a este nuevo medio de comunicación. Y así fue como al año siguiente, en los últimos estertores del segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, se promulga un decreto que básicamente define aspectos técnicos para el funcionamiento de cada canal, con la curiosidad de que se había reservado el Canal 4 de Santiago para futuras emisiones en colores. ¡Cáchense esa gente! Así como el establecimiento de concesiones en cada provincia, tanto para canales educacionales como para señales comerciales. Y respecto de esto último, obviamente se abrió al apetito de muchas empresas de medios, pero la que más lejos llegó con ese anhelo, y que estuvo a muy pocos pasos de cumplirlo, fue la empresa Cóndor. Esta sociedad formada por el chileno Luis Vicentini y el uruguayo Ernesto Schiapacase, además de ser el dueño histórico del circo Las Águilas Humanas, también tenía a su haber al Teatro Caupolicán, y por tanto había pretensiones de contar con una estación televisiva donde se daría difusión a shows artísticos realizados en ese mismo lugar. Había logrado un permiso temporal de 50 días para llevar a cabo su marcha blanca, pero, 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 el lente de su única cámara se rompería accidentalmente. ¡Por un demonio lo que faltaba! Y ante la manifiesta dificultad para reponer o incluso reparar esta cámara, que supuestamente estaba avaluada en un millón de dólares de la época, sumado a que el gobierno de Alessandri Rodríguez se dedicó a ponerle trabas a todo intento de televisión comercial que se trataba de gestar en nuestro terruño, pues, el proyecto comunicacional de la empresa Cóndor quedó solo en el bosquejo y las buenas intenciones. Para el sexto lugar de este recuento avanzamos hacia la medianía de la década de los 60. En Santiago la televisión ya estaba establecida como un medio administrado por universidades, y en un lado estaba la Universidad de Chile operando el Canal 9 y por otra parte la Universidad Católica transmitiendo en el Canal 13, un clásico universitario que, a diferencia de lo observado en el fútbol, ha tenido una supremacía casi indiscutida de la UCEDD. Sin embargo, en esos años 60 había otra universidad muy importante y prestigiosa, la Universidad Técnica del Estado. En un inicio las revistas de medios como ECRAN alimentaban la idea o especulación de que la UTE sería quien administrara el Canal 7 de Santiago, lo cual no avanzó pues finalmente se optó por crear una empresa estatal dedicada a la puesta en marcha de esta señal y que dio paso a lo que hoy en día conocemos como TVN. Pero no tardaría mucho para que a la UTE le picara el bichito de tener un canal de televisión propio, y comienza a ponerse manos a la obra en 1973. Sí, el convulsionado 1973. El plantel técnico trabaja con Ainco para la creación de su propia estación televisiva. Inicialmente se tenía proyectado emitir por el Canal 11 de Santiago e inaugurar su transmisión el 11 de septiembre de ese mismo año. Sin embargo, esta idea tuvo su primer revés a inicio de ese mismo mes, debido a que el rector de la Casa de Estudios, Enrique Kirchberg, decidió hacerse partícipe en una mesa de diálogo con el gobierno y la rectoría de su contraparte pública, o sea, la Universidad de Chile, a fin de destrabar el conflicto que tenía por un lado al Canal 9 tomado por sus trabajadores, y en contraposición a ello al rector, Edgardo Penninger, creando una señal paralela en el Canal 6. El acuerdo haría que los trabajadores del Canal 9 en toma se sumarían a la estación de la UTE, que tendría una fuerte impronta artística de Víctor Jara, y que contaba además como personaje ancla al célebre documentalista Fernando Balmaceda. Sin embargo, el golpe de estado del 11 de septiembre dijo otra cosa. La junta militar que tomó control del país no solo cambió a las caras visibles del gobierno, sino que además también intervino en todas las rectorías universitarias del país. Y estas nuevas caras visibles desconocieron el acuerdo que habían suscrito sus antecesores, dejando inconcluso el camino de la UTE hacia su proyecto comunicacional propio, y relegando la producción audiovisual de esta casa de estudios a contenidos de televisión educativa que se pasaban preferentemente por TVN. La deuda histórica con este proyecto fallido se termina saldando en enero de 2018, cuando sale a la luz en la televisión digital santiaguina el Canal Santiago TV, administrado por la Universidad de Santiago de Chile, USACH, sucesora y continuadora del legado institucional y de infraestructura de la añorada UTE. Para el quinto puesto llegamos a los 80. Debido a las limitaciones que tenían los canales universitarios santiaguinos para expandir por sí solo su cobertura, comenzó a adquirir gran relevancia e importancia la televisión regional. Lo más habitual en esos casos era que estos canales regionales se asociaran a cada una de las estaciones presentes en la gran capital, como el Canal 5 de Concepción, el Canal 10 de Chillán y el Canal 10 de Valdivia. Sin embargo, en esos años 80 había un caso muy peculiar de estación regional, el Canal 8 de La Serena, el cual era filial local de UCB Televisión. De hecho, el plantel porteño fue el que puso todo el aparataje de transmisión y puesta en marcha de la señal, pero cuya parrilla programática tenía escasa presencia de contenidos made in Aguasanta. Predominaban los programas de Canal 11, le seguían por los palos los contenidos de Canal 13, y además de todo eso contaba con una generosa cuota de contenidos locales. Debido a esta particular situación es que un grupo de ciudadanos de la intercomuna de La Serena y Coquimbo escribió una carta al director del diario El Día, la cual fue publicada el 31 de diciembre de 1982. En aquella misiva solicitaban la intercesión del intendente de la región de Coquimbo para cambiar la propiedad del canal a la entonces recién creada Universidad de La Serena. El propósito de esta iniciativa era mantener el carácter regionalista y localista de la señal, además de conservar la libertad que tenía la estación serenense de armar su popurrí de contenidos externos, sin el temor de lo que pudieran poner a futuro las autoridades de Canal 4 Viña Marino o incluso la rectoría de la Universidad Católica de Valparaíso. Lamentablemente para este grupo de ciudadanos la idea nunca se concretó, nunca existió una respuesta formal de parte de la Intendencia de la entonces Cuarta Región y la estación se mantuvo bajo el alero de UCB, con los cambios que tendría su parrilla de contenidos una vez arribados los canales anteguinos a la ciudad de Las Papayas. Y antes de seguir con este recuento... Y llegó el momento de esta nueva sección que queremos conservar en este y los próximos videos de este canal. Nuestros recomendados de pana. Así, pues vamos, vamos, que nos vamos. ¿Eres madre separada o padre separado y no sabes cómo enfrentar los desafíos que te depara la vida junto con la crianza de los hijos? Pues este mensaje es para ti. Separados con hijos. El libro de autoyuda 100% real, no fake, un link y todo lo demás, escrito por Sandra Adragada y Pedro Ruminot. Disponible en las principales librerías de Chile, con posibilidad de despacho a domicilio en gran parte del terruño nacional. ¿Por qué creemos en una nueva televisión que privilegia el talento por sobre las discusiones y polémicas baratas? Es que estamos más vivos que nunca. Somos TV En Serio punto com. Somos tevitos igual que tú. Desde la hermosa Patagonia de Coyhaique surge una iniciativa que te muestra las noticias tal como son. Y desde una mirada profundamente ciudadana. Golpe directo, 17 años de noticias e historias. Disponible en YouTube y en Instagram. Una comunidad del recuerdo con un poco de todo y para todos. Somos Canal Preto. Estimulando pixeles desde 2004. Disponible en canalpreto.cl y con sucursales abiertas 24-7 en las principales redes sociales. Sigamos reviviendo esa buena televisión. Archivos en VHS. Rescatando el pasado análogo en video. Y estos fueron nuestros recomendados de pana de este video. Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15. Ninguno de estos avisos es ficticio. Para el cuarto lugar de esta lista nos metemos de lleno en la década de los 90. Tras permitirse por medio de una nueva ley la presencia de empresas privadas en el mercado televisivo. Se produjo un llene progresivo de los espacios para concesiones televisivas en Santiago. Así fue como Cristalería Chile se quedó con el Canal 9. Chile Films en conjunto con otros socios obtuvo la concesión del Canal 4. Y posteriormente la compañía chilena de comunicaciones se adjudicó el Canal 2. Pero... ¿Sabían ustedes que Rock and Pop no era la idea original de canal televisivo de esta compañía? Pues resulta que la concesión del Canal 2 de Santiago fue obtenida en 1992 aproximadamente. Y su idea original se llamaba Radio Cooperativa Televisión. Uy, no lo puedo creer. Intentaba ser un canal que tuviera el sello de marca de la emisora más importante que tuvo la transición democrática de nuestro país. Y que contaba como proyecto más ambicioso la emisión de una versión televisada del diario de cooperativa con el mismísimo Sergio Campos Ulloa como su rostro anca. Sin embargo la idea no funcionó por dos motivos. El primero y más evidente es que para ese entonces Campos ya era la cara visible del departamento de prensa de Megavision. Y muy probablemente el sueldo que con todo merecimiento recibía este exilio comunicador estaba muy por encima de lo que podía ofrecer la compañía chilena de comunicaciones. Y en segundo lugar, pero no menos importante, es que en ese mismo 1992 hizo su debut la radio Rock and Pop. Con equipo humano y técnico de la otrora filial de Radio Cooperativa de Temuco. Tras dos meses de exitosas emisiones en la capital de la región de la Araucanía, la emisora dedicada al público juvenil arriba a la gran capital nacional en diciembre de 1992. Y su éxito no se hace esperar. En la compañía chilena de comunicaciones se dan cuenta de la verdadera gallina de huevos de oro en la que se convirtió la emisora. Y deciden fortalecer la marca Rock and Pop diversificando su presencia. Así es como en 1994 se lanza la revista Rock and Pop y un año más tarde, o sea en 1995, inauguran el canal de televisión. De manera un tanto acelerada pues estaban bajo la presión de la potencial caducidad de la concesión televisiva en caso de que no llegaran a emitir de manera regular de aquí a noviembre de ese mismo año. Por esta razón es que en los primeros dos años de vida del Canal 2, curiosamente la razón social era... Radio Cooperativa Televisión Sociedad Anónima, filial de la compañía chilena de comunicaciones. Ah, lo dejé loco con ese dato, eh. Para el tercer lugar seguimos en los 90. Si ya les contamos que al permitirse la puesta en marcha de canales íntegramente privados hizo ocurrir rápidamente el espectro de la banda VHF en Santiago, pues en la banda UHF este fenómeno se acrecentó mucho más. Pero a diferencia de lo observado en su contraparte de canales de baja denominación, las concesiones abiertas de UHF mayoritariamente no llegaron a buen puerto, salvo las excepciones conocidas de los canales Enlace, Nuevo Tiempo y el rocambolesco Canal 22 de la Gran Capital. Dentro de los múltiples intentos fallidos de canales abiertos UHF destaca uno bastante especial. Nos referimos a Canal Plus Chile. Como muchos de los espectadores de este canal saben, Canal Plus es un proyecto televisivo creado en Francia en 1984 y que se convirtió tanto en el pionero de la televisión privada en la Nación Gala como el pionero de la televisión por suscripción en Europa. Su modelo de negocio consiste en la programación semiabierta o codificada, en donde una porción de sus contenidos eran de libre recepción, mientras que para ver sus espacios AAA se necesitaba de un decodificador, el cual era proporcionado en comodato por el periodo en que estuviera vigente la suscripción al canal. Y para establecerse en nuestro continente, puso su mirada y atención en esta larga y angosta faja de tierra. En 1993 se comenzó a trabajar en el reclutamiento del equipo humano que daría vida a la versión chilena de Canal Plus, y de hecho ofertó por los derechos de televisación del fútbol chileno, con el claro propósito de incluirlo en su oferta de contenidos codificados tal y como lo hizo en su llegada a España. Sin embargo, Canal Plus reculó de un momento a otro, y dejó de lado su idea de llegar por Chile a conquistar toda Latinoamérica unida. ¿Y cuál fue la razón de tomar tal decisión? Esa es una pregunta que jamás obtendrá respuesta tan claro. Ok, policía. No, no, mentira. En verdad existen dos teorías para justificar el repentino cese anticipado de Canal Plus Chile. La primera razón, y un tanto lógica, es que en esos años 90 ya estaba adquiriendo importancia la televisión por cable, y por tanto resultaba poco atrayente la idea de pagar mensualmente por ver solo un canal generalista, bueno, medio canal generalista, en contraste con el TV cable, que por un costo un poquito inmayor daba la posibilidad de elegir entre varios canales con temáticas diferenciadas entre la mayoría de ellos. Pero la segunda razón es la que da mayor sustento a la decisión de no innovar con Canal Plus Chile, y que finalmente pone la lápida con letras heráldicas y hasta una llorona tipo... ¡Próculo, próculo, próculo! En la legislación chilena de ese entonces no estaba permitido que las concesiones abiertas de televisión, incluidas las de UHF, codificaran total o parcialmente los contenidos emitidos. Y recordemos que en el video de Canal 15 donde se revisa a la historia del Canal 22 Santiago, se hace mención que el CDF estuvo a punto de comprarlo en 2003, para convertirlo en una señal codificada y así tratar directamente con los abonados sin la necesidad de la intermediación de los cable operadores clásicos. Sin embargo, esta idea no prosperó precisamente por el impedimento legal antes mencionado. El segundo lugar de esta lista le corresponde a Telenorte. Ya sé, más de uno puso una cara a nivel de Spawn cuando dije Telenorte, pero entremos primero en contexto. Luego de su bullada desaparición en 2001, Telenorte dejó un evidente vacío en sus notálgicos televidentes, el cual no se llenaba del todo a pesar del esfuerzo de canales regionales que aprovecharon el envión anímico de la televisión digital terrestre para seguir el legado de la otrora Voz e Imagen del Norte, tales como Morrovisión en Arica, Iquique Televisión en Iquique, Antofagasta Televisión en Antofagasta, Holwood Televisión en Copiapó y Tema Televisión en La Serena y Coquimbo. Bueno, aquí este último recoge más bien el legado del Canal 8 de La Serena. Por esta razón es que en 2012, la productora F2, originaria de Antofagasta y creada por un ex funcionario de la señal nortina, decidió adquirir la marca Telenorte incluyendo en la transacción al clásico logo de la pantalla con la mitad de sol y el texto Telenorte debajo de este. Sí, ocuparon el logo bonito, no ese del 2000 que personalmente me parece... Ya con la marca Telenorte en sus manos, la productora F2 comenzó una intensa campaña de promoción en Facebook y Twitter, además de la adquisición del dominio de internet Telenorte.cl, en donde aparecía a pantalla completa el logo de la estación con el mensaje PRONTO, generando un intenso hype en los viudos televidentes de la estación. Pero mientras pasaban los meses, la realidad se iba alejando sostenidamente de las expectativas. En la página web solo se alcanzó a emitir por streaming un evento local a beneficio de la Fundación María Ayuda, mientras que el resto de contenido de este Telenorte 2.0 solo se pudo ver en formato cerrado dentro de Minera Escondida. Casi dentro de ese mismo 2012, los posts de redes sociales de esta renovada señal nortina dejaron de actualizarse, y la página Telenorte.cl dejó de estar activa, probablemente por no renovación de hosting. Sin embargo, en marzo de 2019, la productora F2 apostó por retomar la idea del nuevo Telenorte, inaugurando su presencia en internet con la transmisión de un partido profesional de fútbol femenino entre Deportes Antofagasta y Colo Colo, llevado a cabo en el Estadio Calvo y Bascuñán, donde si bien la apertura de la cuenta corrió por parte de las Pumas, el marcador final fue holgadamente favorable a la escuadra Alba. En esta nueva etapa, donde Telenorte es una plataforma de contenidos solamente online, se han hecho diversos programas, tales como el infantil Colorín Colorado, conducido por la mismísima Francisca Garay, quien en los 90 conducía el famoso Pijama Show de la noche de sábado, y una versión remozada y localista de Bienvenido al Deporte, además de un pequeño programa llamado El Halcón entre Amigos, en donde era conducido por el mismísimo Paolo Garces, en el tiempo en que era arquero de Deportes Antofagasta. Y obviamente que en el broche de oro de este video, debemos mencionar al proyecto televisivo que más lamentamos sucese prematuro de funcionamiento. Nos referimos a 3TV. 3TV fue ideado en 2013 por el conglomerado de medios Copés, con el cual buscaba consolidar la triada de presencia en medios de comunicación. Luego de estar bien posicionado en los medios escritos, con los diarios La Tercera, La Cuarta, además de las revistas Paula y Qué Pasa, por mencionar algunos ejemplos, y en la radiodifusión por intermedio de su grupo de radioemisoras llamado Grupo Dial, donde abarcaba en ese entonces a las radios Duna, Beethoven, Cero, Paula, Disney y Carolina. Su presencia formal en televisión la inicia en 2011, cuando compra el Canal 22 de Santiago al pabellón de la construcción, modificando ligeramente su nombre de Más Canal 22 a Más Visión, y estableciendo una programación muy cargada a los informeciales, documentales made en Canal Vasco, y espacios conducidos por productoras externas vía arrendamiento de tiempo de emisión. Pero tal y como nos adelantamos a modo de spoiler, en 2013 Copés se aventura en planificar la formación de este innovador proyecto televisivo llamado 3TV. De hecho, el grupo encabezado por Álvaro Sellé compra las concesiones del canal Artevisión para expandir por abierto su señal a Valparaíso, Concepción y Temuco. Y por si todo eso fuera un moco, se estaba cerrando exitosamente a cuerdos con Movistar y casi 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 con VTR para que el canal ingresara a las grillas básicas de canales desde el primer minuto de sus emisiones oficiales. Se instalaba como un canal realmente diferente, a la oleada de espacios cargados de polémicas y farándula barata que mostraba la televisión abierta tradicional en ese año. Destacaba que su noticiero central duraba una hora, partía a las 9 y terminaba a las 10 de la noche, sin rellenos de reportajes, sin estirar el chicle hasta las 10 y media y más allá, nada, nada, nada de eso. A esto se agregaban programas muy llamativos y que tenían cierta inspiración en programas íconos de la televisión de inicio de este siglo, tales como el espacio de debate Frente a Frente, conducido por Eduardo de la Iglesia, quien reconoció abiertamente que dicho programa se inspiró en el termómetro. O también podemos mencionar a Mi Show, programa que animaría a Javier a Contador y cuyo horario y temática se asemejaban al casi en serio que Leo Capri le encabezó en la red. O incluso Cámara en Mano, que si me lo preguntan, de lo poco que se pudo ver en el teaser rescatado por YouTube, tiene bastante parecido a lo que fue el factor humano. Además de sus programas propios, 3TV complementaría su parrilla programática con series extranjeras muy bien escogidas, como Doctor Who, Pan Am y hasta la mismísima Breaking Bad. E inclusive incorporarían en horario prime a una serie nacional llamada En Terapia, que en simple fue la adaptación chilena de In Treatment, cuyo protagonista, encarnado por Alfredo Castro, era un destacado psicoanalista que va recibiendo a un caso en particular cada día de la semana. Si lo pensamos desde el punto de vista de lo que ofrecía este canal, tenía prácticamente más posibilidades de ganar que de perder en cuanto a sintonía e ingresos publicitarios. Sin embargo, y como bien lo dice Carlos Pinto, nada haría presagiar, que las fallidas decisiones de inversión en el área del retail por parte de Álvaro Sallé, finalmente harían mella en su intento por tener un conglomerado de medios más o menos bien arropado. El 23 de septiembre de 2013 se emitió un comunicado público en donde Copesa anunció que se suspendería todo el trabajo que se estaba haciendo de marcha blanca de 3TV. Sin embargo, a los trabajadores se les dijo otra cosa, simplemente se acabó el sueño de la televisión diferente que prometía este canal. Y de hecho, desde ese entonces, la hemorragia de la billetera de Sallé ha seguido siendo sostenida y ha obligado a Copesa a ir reduciendo gradualmente su poderío mediático. De las seis radios que ostentaba el grupo dial, actualmente solo queda Radio Duna, además de la frecuencia 104.9 de Santiago y 102.1 del Gran Valparaíso, donde momentáneamente está alojada Radio Paula. Y en cuanto a la prensa escrita, ha ido gradualmente desapareciendo la presencia en papel de sus revistas e incluso diarios, como por ejemplo La Cuarta, para abocarse a las versiones digitales o portales temáticos web derivados de esas mismas revistas y periódicos. En cuanto a la serie en terapia, luego de una fallida entrega de derechos de emisión a TVN, esta serie se pudo estrenar en 2019 por intermedio del servicio de televisión satirital y streaming de Movistar. Y bueno gente, este fue el recuento de siete canales de televisión abierta que nunca pudieron salir al aire en nuestro país. Si tienen datos acerca de otros proyectos televisivos que estuvieron muy cerca de estrenarse por abierto, pero que finalmente el destino les dijo nones, siéntanse libres de expresarlos en los comentarios. Y si les gustó el video, como siempre, los invitamos a dejar su pulento like. Y si quieren estar al día con los próximos videos que subiré a este canal, les invitamos a dejar su magnífica suscripción con clic a la campanita y todo, que te dejará con toda la fuerza y... del año del buey que acaba de comenzar. Y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros menesteres en nuestras subcursales de redes sociales, especialmente en Instagram donde estamos recogiendo ideas para plasmar en futuros videos. Hasta pronto y muchas gracias de antemano por seguir escudrillando en este... anecdotario no tan secreto. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!